Los trofeos guaje y pelota de tenis se entregarán a los ganadores del Abierto Mexicano de Tenis, que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, los cuales son piezas hechas de plata con un baño de oro elaboradas completamente a mano. El guaje de plata con forma de una pelota de tenis cincelada y con una aplicación de oro de 23 quilates ha sido el trofeo del Abierto Mexicano de Tenis durante 24 años y aunque este año se festeja el 25 aniversario del torneo, los galardones no presentarán cambios. Con el objetivo de que grandes jugadores internacionales regresaran al torneo de Acapulco, el comité organizador estipuló que aquel tenista que ganara el torneo en tres ocasiones consecutivas se llevaría a casa al guaje de plata. La pelota de tenis es el galardón otorgado a la ganadora del Abierto Mexicano de Tenis Femenil y fue presentado en el campeonato a partir de 2001. La simbólica pelota de tenis está elaborada en plata de .925 con costuras cubiertas de vermeil con un diámetro de 22 centímetros. El Abierto Mexicano de Tenis que se inició el 26 de febrero pasado en este centro turístico de la costa del Pacífico concluirá el 3 de marzo de 2018. Notimex.